buenos días en unos cuantos segundos daremos inicio a las vitaminas del día de este sábado santo así que en unos cuantos segundos a lo mejor un minuto empezamos un minuto un minuto un minuto muy buenos días mis hermanos y hermanas en cristo y maría santísima soy el padre díctor manuel patricio silva oblato de maría inmaculada desde aquí desde la parroquia de santa rosa de lima en san fernando pues en este día sábado santo sábado del silencio un silencio que se ha prolongado durante este trido después de la cena pascual del jueves santo empieza el silencio que abarca todo el viernes y el sábado en la mañana y cierra y se rompe el silencio a través de la resurrección del señor con la vigilia pascual es interesante mis hermanos a lo mejor a veces no somos conscientes de todo esto pero la iglesia digo a la muerte estamos con la pandemia las iglesias están cerradas pero muchas partes del mundo pero la iglesia el jueves perdón el sábado no tiene ninguna no tiene lecturas propias de la mañana del día del sábado la vigilia pascuales corresponde prácticamente a lo del domingo de la resurrección pero el día de hoy tampoco se puede hacer ningún sacramento no hay bodas no hay 15 años no no hay ninguna celebración más que la espera de la vigilia pascual así que la mañana el día de hoy sábado santo se pide pues que también se mantenga el silencio se pide que a lo mejor estemos ya en la anticipación también sabemos que no hay viernes santo perpetuo el viernes santo no es para que sea totalmente todo todo el tiempo así que acompañemos también a maría en este sábado santo maría la mujer que aún en medio de del desconocimiento del misterio de dios ella supo confiar de que dios iba a actuar de que dios no se queda pasivo porque a veces yo creo que en nuestra en nuestra vida en nuestras situaciones nuestros problemas pensamos que dios está pasivo que dios no hace caso dios no escucha dios no ve el sufrimiento pareciera que son ideas que a veces entran en nuestra mente en nuestro corazón y a veces se quedan en nuestra alma que es lo peor porque ahí empieza a generar todo un resentimiento hacia hacia dios toda una idea de un dios que no actúa y a veces no dejamos que él actúe nosotros pero maría nos da el ejemplo de saber confiar de saber esperar de saber que la voluntad de dios se tiene que cumplir que el dios que hace imposibles siempre hará cosas posibles siempre dios hará de lo imposible algo posible porque para porque nada es imposible para dios como le dijo el ángel a maría en la anunciación los sábados por lo regular están dedicados a nuestra madre santísima porque sin lugar a dudas ella ha sido la gran discípula de jesús y de ella tenemos que aprender por eso quise estar en este día y en estos días hemos estado aquí a los pies de nuestra madre dolorosa bajo la imagen de guadalupe y en este día pues también el poder recordar que ayer viernes santo también empezó la novena a la divina misericordia esta novena a la misericordia que empieza el viernes santo y concluye el domingo no mañana sino hasta el siguiente domingo el domingo de la divina misericordia que se conoce que es el segundo domingo de resurrección por eso mis hermanos los invito de que a partir si no pudieron ayer empezar la novena pues puedan hacerlo el día de hoy se pide de preferencia que sea a las tres de la tarde a veces yo digo pues nos atrasamos por algo o algo sucede y a veces a las tres no se puede o se nos olvida pues a lo mejor podría ser un poco más tarde o un poco más temprano en algún lugar del mundo serán las tres de la tarde así que este pero hagamos a lo mejor esta novena nos unamos con toda la iglesia para pedir misericordia por nosotros y por el mundo entero como dice esta novena esta coronilla de la divina misericordia dispongamos pues nuestros corazones en este silencio el poder tomar la vitamina del día decimos que para el cuerpo necesitamos vitaminas y a veces por eso podemos estar sanos las vitaminas a veces son ciertos componentes que necesita cierta parte de nuestro cuerpo hay vitaminas yo creo que a lo mejor hay vitaminas desde la A hasta la Z no sé pero hay muchísimas vitaminas que a lo mejor pudiéramos tomar algunos hasta toman multivitamínico porque a lo mejor ya traen concentradas varias vitaminas pues la oración es así es un multivitamínico porque va y va llenando va sanando va restableciendo va consolidando y dándole salud a nuestra alma que sin lugar a dudas afecta a nuestro cuerpo porque cuando hay un alma enferma el cuerpo también se enferma así que dediquemos más tiempo a la oración a lo mejor pienso que muchos tienen más tiempo a lo mejor no usar el tiempo solamente para para la pereza para la la organacería para solamente perder el tiempo usar el tiempo si vamos a perder el tiempo perdamos el tiempo con Dios recuerdo mucho uno de mis formadores que decía eso prefiero perder el tiempo con Dios en la oración ojalá y así perdamos nuestro tiempo con Dios en la oración bueno vamos a dar inicio a la oración de la mañana en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros murió y fue sepultado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén su mano se esconde entre sus cabellos la última caricia de amor en sus dedos sus dedos de madre que lo tocan muerto que lo tocan frío cadáver su cuerpo el cuerpo del Hijo de sus pensamientos el cuerpo del Hijo que abrigó con besos cuando él era niño que estaba creciendo allí en Nazaret y entonces su pelo porque era muy rubio sus risos traviesos de rubias sortijas llenaban los dedos de la misma madre que cuando está muerto esconde la mano en los mismos cabellos con el mismo amor de cuando pequeño Amén este hermoso himno está dedicado a María es hermoso ver esta imagen de María teniendo a Jesús sobre en sus brazos digo es muy triste es dolorosa ver a una madre a una madre con su único hijo la hermosura de sus ojos tenerlo muerto en sus brazos pero el ver dice su mano se esconde entre sus cabellos la última caricia de amor en sus dedos sus dedos de madre esta manera de poder acariciar yo no sé si todos hemos tenido la experiencia de pero algunos a lo mejor hemos tenido la experiencia de tener un ser querido ya muerto y a veces uno quiere acariciar uno no quiere dejar perder ese momento porque serán las últimas caricias serán los últimos momentos y dice este el cuerpo del hijo en sus pensamientos sus pensamientos el hijo de sus pensamientos el cuerpo del hijo que abrigó con besos cuando era niño cuando iba creciendo entonces dice su pelo muy rubio con rizos llenaba los dedos de la misma madre pero ahora ya está muerto y lo presenta Jesús de una manera muy descriptiva a lo mejor digo no sabemos en cierta manera cómo era Jesús cuando era pequeño pero el decir con rizos y rubio pues es una manera a lo mejor de decir que que tenía pues un pelo hermoso dice esconde la mano en los mismos cabellos con el mismo amor de cuando era pequeño pues nuestra madre yo creo que sufrió el dolor que no tiene nombre se dice que cuando los padres mueren uno se se hace huérfano cuando muere la esposa o el esposo uno se convierte en viudo o viuda pero cuando muere un hijo no hay palabras no hay no hay una palabra que describa eso y yo creo que para algunas personas que han perdido un hijo que han perdido una hija por diferentes razones yo creo que en ese aspecto ese dolor que yo creo que nunca sana ese amor que a lo mejor siempre va a estar ahí ponerlo en las manos de María poner ese sentimiento que no tiene nombre ponerlo en las manos de María porque ella supo lo que es vivir eso pero confió confió supo que que algo grande iba a suceder digo no lo no lo supo porque a lo mejor tenía el conocimiento divino porque eso solamente era en el misterio de Dios pero confiaba que Dios iba a actuar por eso por eso yo creo que cuando tenemos un sufrimiento tan grande cuando confiamos en que Dios va a actuar hay una paz interior que nos ayuda a seguir caminando a seguir adelante a no quedarnos ahí María no se quedó ahí en la cruz no se quedó aún cuando lo bajaron decir bueno aquí me quedo o no se aferró a decir no no se lo lleven ella confió confiemos en Dios hacemos el salmo 91 es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre oh altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones Señor son mi alegría y mi júbilo la obra de tus manos que magníficas son tus obras Señor que profundos tus designios el ignorante no lo entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio Señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos Señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos despreciarán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo el justo crecerá como una palmera y se alzará como cedro de líbano plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es un hermoso salmo el salmo 91 que vale la pena a lo mejor en días que nos sentimos un poco decaídos porque yo creo que bueno dice empieza diciendo es bueno dar gracias al Señor yo creo que un corazón agradecido siempre levanta el ánimo cuando somos más agradecidos más que quejambrosos más que platosos a lo mejor ser agradecidos dice es bueno dar gracias y tocar para tu nombre o altísimo dice tus acciones Señor son mi alegría mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras Señor y que profundos tus designios dice el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta a veces cuando no podemos percibir ni ver la la acción de Dios el trabajo de Dios en nuestras vidas el trabajo que Dios hace en la creación yo creo que nos estamos volviendo ignorantes porque no entendemos porque a lo mejor en nuestro corazón y nuestra mente quiere como soberbiamente decir que no decir bueno no no yo creo que esto tiene otra explicación o los necios porque yo creo que a veces nos ponemos necios necios para actuar para decir para para entender y montarnos en nuestro burro y tiene que ser así no sé digo yo creo que lógicamente la fe busca el conocimiento busca la verdad no es una fe tampoco pasiva pero tampoco nos convertamos en necios y en tercos en soberbios y ya de ahí habla sobre cómo Dios derrotará sus enemigos cómo este los malvados serán destruidos para siempre en el sentido de que pues Dios quiere hacer su obra y a veces yo creo que es como nosotros también dejar en Dios que él se haga cargo de las cosas que a lo mejor pues a veces supera y a veces nomás uno está cargando resentimientos está cargando uno odio está cargando uno amargándose la vida pero si saber que Dios se va a hacer cargo de sus enemigos se va a hacer cargo hasta cierto punto si nosotros no somos los que estamos haciendo la maldad Dios se va a hacer cargo de los malvados y esa es una una gran manera de poder nosotros también poder vivir en paz y dice el justo crecerá como palmera y se alzará como un cerro de Líbano el justo crecerá como una palmera las palmeras bueno aquí en este en California yo creo que es donde he visto las palmeras grandísimas enormes bueno también a lo mejor allá en la costa chica la costa grande de Guerrero también hay palmeras enormes que uno dice wow que así crezcamos siendo justos va este y en los Líbanos que también son árboles grandes porque dice plantado en la casa del Señor y crecerá en los átrios de Dios vamos mientras estemos nosotros plantados cimentados con nuestras raíces en Dios en el Señor en su casa en sus átrios eso nos va a dar fortaleza nos va a hacer crecer en grande bueno hacemos la lectura del día de hoy es de Oseas 5 capítulo 5 del versículo 15c al 6 2 dice Oseas así dice el Señor en su aflicción madrugarán para buscarme y dirán vamos a volver a ver al Señor el que nos despedazó nos sanará el que nos hirió nos vendará en dos días nos sanará al tercero nos resucitará y viviremos delante de él palabra del Señor una anticipación a la a la resurrección del Señor decir vamos a volver a ver al Señor vamos a volver a ver al Señor es como no es una pregunta es una afirmación y dice el que nos despedazó nos sanará el que nos hirió nos vendará el que hasta cierto punto a veces no es que a lo mejor y él nos lastime va pero pero aún así él nos va a sanar él nos va a él nos va a vendar nuestras heridas y nos resucitará y viviremos delante de él qué hermosa lectura de Oseas respondemos a la lectura repitan después de mí Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz hacemos el cántico de Zacarías salvador del mundo sálvanos tú que con tu cruz y tu sangre nos redimiste socórrenos Dios nuestro bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y has hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David su siervo así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aburrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza el Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que libres ya de nuestros enemigos los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante delante de él todos los días de nuestra vida y a ti niño te amarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz por el Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salvador del mundo sálvanos tú que con tu cruz y tu sangre nos redimiste socórrenos Dios nuestro hacemos nuestras preces el Hijo de Dios ha bajado a lo hondo de la tierra como el grano de trigo que muriendo da fruto abundante unidos a María oremos aumenta nuestra fe para que no creamos que nos abandonas cuando las cosas no salen mal perdón cuando las cosas no salen mal aumenta nuestra fe para que mantengamos la confianza en los momentos difíciles aumenta nuestra fe para que con ayuda de María sepamos permanecer al pie de la cruz aumenta nuestra fe para que nunca dudemos de tu misericordia aumenta nuestra fe para que sepamos morir al hombre viejo aumenta nuestra fe para que las celebraciones de esta semana santa fortalezcan a la iglesia aumenta nuestra fe pues que el Señor bendiga a cada uno de nosotros que nos ayude que nos guíe que nos fortalezca que nos dé siempre su gracia para poder servirle con sencillez para poder servirle con un corazón agradecido con un corazón abierto a sus disposiciones roguemos al Señor aumenta nuestra fe por esa situación para que en Jesús resucitado en quien esperamos y en quien confiamos se pueda solucionar pronto se pueda terminar pronto esta situación pero sobre todo para que podamos aprender de todo esto para que podamos ver la vida por una manera diferente para que el Señor dé fortaleza también aquellos que están sufriendo por esta situación por esta enfermedad por este virus por aquellos que pues han muerto que el Señor les conceda el descanso eterno y bueno pues que el Señor nos ayude a todos roguemos al Señor aumenta nuestra fe ahora en silencio ofrezca sus propias intenciones por esas intenciones roguemos al Señor aumenta nuestra fe pues con un corazón lleno de amor hacia Dios con un corazón de fe dirigimos esta oración con confianza a nuestro Padre del cielo a través de las nuevas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal pues saludamos también a nuestra Madre Santísima en este sábado para que ella pues interceda por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita es el de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Señor Dios Todopoderoso cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro te pedimos que concedas a todos tus fieles sepultados con Cristo por el bautismo resucitar también con Él a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Pensando en en este en esta novena de de la Divina Misericordia quise compartir con ustedes esta reflexión meditación este que es como una como un pensamiento como unas palabras que Jesús quiere dirigirnos a nosotros escuchemos esta esta meditación dice ¿Por qué te confundes? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? déjame el cuidado de todas tus cosas y todo irá mejor cuando te abandones en mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios no te desesperes no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos cierra los ojos del alma y dime con calma Jesús en ti confío evita las preocupaciones y angustias y lo que pueda suceder después no estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas déjame ser Dios y actuar con libertad abandónate confiadamente en mí reposa en mí y deja en mis manos tu futuro dime frecuentemente Jesús en ti confío lo que más daño te hace es tus razonamientos y tus propias ideas y querer resolver tus cosas a tu manera cuando dices Jesús en ti confío no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo déjate llevar en mis brazos divinos no tengas miedo yo te amo si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración sigue confiando cierra los ojos del alma y confía continúa diciéndome a toda hora Jesús en ti confío necesito las manos libres para poder obrar no me actes con tus preocupaciones inútiles Satanás quiere eso agitarte angustiarte quitarte la paz confía solo en mí abandónate en mí no te preocupes deposita en mí tus angustias y duerme tranquilamente dime siempre Jesús en ti confío y verás grandes milagros te lo prometo por mi amor Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío es una hermosa meditación o reflexión que podemos ver con varias varias cosas yo creo que si a veces nos nos preocupamos nos angustiamos por por mil maneras pero como él dice deja déjame cuidar tus cosas no no te abandones abandónate en mí y todo se resolverá con tranquilidad según mis designios no te desesperes no hagas oración como exigiendo a Dios que se cumplan solamente nuestros deseos o tus deseos no dice cierra los ojos y bueno con calma decir Jesús en ti confío nuestro pie es mis planes déjame ser Dios y actuar reposa en mí y deja en mis manos tu futuro dice a veces lo que más es todo son nuestros razonamientos e ideas y querer resolver las cosas a nuestra propia manera digo necesitamos el razonamiento necesitamos tener ideas pero a veces solamente estar ahí ahí dando vueltas y vueltas y vueltas que al final no nos lleva nada en algunas situaciones y dice no seas como el paciente como el enfermo que le pida al médico que lo sane pero le sugiere el modo de hacerlo a veces así somos a Dios le queremos decir como tiene que hacer las cosas y bueno pues seguir confiando en Dios esta parte que también en la divina misericordia nosotros escuchamos el de Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío pueda ser nuestra oración del día de hoy en el silencio de este sábado santo un sentido de confianza a Dios por lo regular después del jueves no hay bendición ya el sacerdote no puede dar la bendición así con sus manos verdad como se hace normalmente ayer si estuvieron en el servicio de la liturgia de la pasión si no solamente se extiende las manos y se ora pero nunca hace la señal de la cruz con sus manos el sacerdote igual quisiera hoy no cerrar así para que esperemos con esa ansiedad la bendición que viene de Dios y que a través del sacerdote celebrando la vigilia pascual o mañana domingo el domingo de resurrección podamos recibir la bendición propiamente bueno inclinen sus cabezas Dios Dios Padre de misericordia derrama la gracia de tu bendición la gracia de tu amor sobre tu pueblo sobre nosotros que esperamos ansiosamente la vida nueva una vida donde hay cielos nuevos y tierra nueva donde hay situaciones en las cuales sabemos y confiamos que tú has vencido la muerte tú has vencido todo danos esa confianza de saber que no estamos solos en medio de esta pandemia que estamos viviendo y estas situaciones que nos tienen pues hasta cierto punto , esclavizados encerrados frustrados ansiosos que podamos nosotros confiar solamente en ti y esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén que tengan un feliz día y felices Pascuas de resurrección que para los que van a celebrar esta noche o van a poder seguir o a lo mejor y ya porque en algún lugar del mundo ya creo que el Papa ya celebró la Vigilia Pascual unámonos y sigamos orando por nuestro Santo Padre para que Dios los siga iluminando y los siga guiando sobre todo para que también nos ayude a nosotros a crecer como iglesia así sea que nos ayude a nosotros